De acuerdo con el presidente Iván Duque, la transformación digital es prioritaria para cerrar la brecha digital y mejorar la conectividad en las zonas más alejadas del país. La transformación digital es un principio fundamental de nuestra estrategia de gobierno. Creo profundamente que un Estado digital es realmente un camino para mejorar de manera integral los servicios cercanos al ciudadano. Para lograr esa transformación digital, se debe poner en marzo el proyecto de ley que moderniza el sector TIC, radicado en el Congreso por la ministra Silvia Costain y que sigue su trámite legislativo. Esta es una iniciativa de ley que nos va a permitir que vuelva a crecer la inversión en el sector de las telecomunicaciones, porque ha venido cayendo. No estamos a la altura de los estándares internacionales en términos de regulación, convergencia y tiempos de duración de este tipo de inversiones. Necesitamos una mayor y mejor conectividad que beneficie a las zonas rurales, que tenga mayor penetración y que nos conduzca a un Internet de mayor velocidad. La política de gobierno digital y la ley de modernización del sector TIC van de la mano en aras de mejorar la competitividad. Para el gobierno es importante priorizar los servicios al ciudadano, por eso el compromiso es que Colombia sea un Estado digital y esté a la vanguardia en materia tecnológica. El gobierno digital, para nosotros, debe cimentarse en cinco principios que permitirán una mayor eficiencia. Interoperabilidad. Eso quiere decir que tengamos una carpeta ciudadana, autenticación electrónica, seguridad y trámites en línea. Si no transformamos digitalmente el Estado colombiano y todos los sectores de su economía, e incluso a las universidades y demás organizaciones sociales, corremos el riesgo de perder el tren de la Cuarta Revolución Industrial. La innovación y la eficiencia serán fundamentales. Las bases de datos del Estado deben comunicarse entre sí. La carpeta ciudadana contempla todas las interacciones del ciudadano con el Estado en materia de impuestos y servicios públicos. Los trámites en línea hacen parte de un esfuerzo para ganar en eficiencia y en transparencia. Gracias a la política El Futuro Digital es de todos. El gobierno busca generar más empleo, aumentar la inversión y promover la competitividad. Pero los componentes digitales hacen parte también de nuestros esfuerzos de promoción de la economía naranja que queremos incentivar desde la ley de financiamiento en los próximos años. Para poder ser competitivos, necesitamos esta transformación digital, pero también derrotar la informalidad y aumentar la productividad. El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, quiere enfrentar esos retos que como país enfrentamos. Con la implementación de estas estrategias, el gobierno del presidente Iván Duque busca tener unas bases sólidas para enfrentar la Cuarta Revolución Industrial.